Don Carlos Alberto Zapata Alzate Es mi persona de la vereda del placer Don Carlos Alberto Es agricultor Agricultor es que Siembra girasoles Siembra siempre viva Siembra botón de oro Siembra clavellina Siembra manzanilla Siembra papa criolla Siembra papa capira Todos estos productos Los saca y los lleva A la plaza de flores Ser silletero es ser una persona Muy orgullosa Sentirse feliz Y le gusta Ser silletero y le gusta Hacer la silleta bonita La silleta todo Llevarla a Medellín Para que la gente lo vea Cuando uno está cargando la silleta Cuando uno pasa por Por toda la ciudad Por toda la ciudad Y uno se siente orgulloso La gente le dice a uno Aplaudo, volteela Y uno se siente más feliz Y se siente orgulloso De ser silletero Esas habilidades mías De ser agricultor y silletero Eso es un orgullo de uno ¿Cierto? Porque uno sabe trabajar Lo que es las flores Y ese silletero Es un orgullo también Porque esto Orgullo de uno Y orgullo de mi padre Porque mi padre Nos dio Estos ejemplos Y ser silletero Entonces Todas estas dos cosas Las hace uno Con Pasan las dos Y con amor Y con cariño Hace esto Con las flores Y con el desfile De silleteros Y con Para hacer la silleta ¿Cierto? Entonces uno Cuando está haciendo La silleta O ese día Uno se siente muy orgulloso Se siente feliz Vea No veo la hora Para irme para Medellín A cargar mi silleta Porque a uno Le gusta Le gusta ir a desfilar Cuando yo me gané Esos premios Yo me sentía muy orgulloso Y me siento muy Muy feliz Por ser ganador Y ser un ganador Uno es Prácticamente un famoso A mí me dicen Don Carlos Alberto ¿A dónde está Don Carlos Alberto? Carlos Alberto Zapata Que ha sido ganador Entonces uno Se siente muy orgulloso Y se siente muy feliz He sido ganador De las silletas monumentales Yo desde que empecé A hacer mi silleta Mi silleta Empecé a jugar Con la monumental Y no la he cambiado Por ninguna Y sigo haciendo La monumental Y ya nomás termine Yo que yo Deje de llevarla Ya de pasársela A los hijos míos Ya le digo a ellos Que sigan Con la misma silleta monumental Porque la silleta monumental Es la más hermosa Que hay Pues todas son bonitas Pero esta monumental Lleva a barbaridad A irnos Música Música Gracias por ver el video.